KCPM, ¡alégrate el día! ¡Alégrate el día! La mayor recordación de obras de Dalí Hay 33, creo, que es un grupo que nunca hemos visto, ¿no? ¡Todo bien! ¡Porque este negro no lo entiendo! ¡Porque este negro no lo entiendo! ¡La cadena real! Si mi corazón no se viste solos ¿Por qué no he encontrado a su medio limón?